Están jugando Chinemax contra Raúl Díez, va 1-1, ya están pegando el tirote. Warmaster Tadeo ahorita van a jugar también, esta va a ser súper buena. Muy bien, ya empezamos con la match. Tenemos a la mejor bayoneta de Tijuana, porque ya se fue, ahora sí que la loba se fue para Chiapas. Ya están copiando allá, contra el mejor golf de México, que es Guajita Bebé. Contra la mejor bayoneta de Tijuana. Muy bien, entonces vamos, estamos continuando con la match. Aquí ya vemos que le he quitado una stop muy rápido a Brunito Feliz. Para los que no sepan, Brunito Feliz ganó el último torneo a Mateus que llevamos aquí en la región. Más de 100 personas fueron en este torneo. Y Brunito Feliz se quedó con la victoria, que no me equivoco, puro winners. No hubo alguien que le diera competencia. Entonces todos pensaron que ese torneo se lo iba a ganar Walker, pero pues Walker, todos sabemos que es nook. Y pues no, no la armó. Pero bueno, aquí ya seguimos con la pelea, es el mejor golf de México. Le está dando una arrastrada a la bayoneta. Pero pues, vamos a ver, ahorita se recupera a Brunito Feliz, yo le tengo mucha pena. Ahora sí que es familia, le va a la América también, así que hay que apoyarlo con todo. A ver, a ver, seguimos, aquí tenemos de hecho esta pelea en PSK pelea. En las retas de los PSK siempre hay este tipo de pelea. Con unos ganadores. Con unos triunfadores. A ver, vamos, vamos a ver si Brunito Feliz puede tumbar una stop. Trae la honra. Y así llegó, es todo. Aquí estamos todos atentos. Walker quiere ir por él hasta el precipicio, hasta el infierno quiere ir por él. Uy. ¿Con qué lo matará? A ver, a ver. Parece que el que tiene más alto es el... Dasha está maldito y lo mató. Y Waka se está riendo. No puede ser, ahorita hay muchas faltas de respeto aquí. Se está riendo. Un saludo para PSK Rugal. Que hoy no pudo venir. Pero un saludo Rugal. Extrañamos aquí en los torneos. Aquí tenemos un graficio de la bayoneta. Vamos a ver ahora cómo le va en este... Ya para ahí comerá 57% ambos jugadores. Hizo... A ver, a ver. ¿Qué está pasando aquí? Lo agarra, le dice, suéltame, perro. Y lo suelta. Le tira la balita del mal. Ya le va a hacer un combo maligno. Y no se lo oí. Y un backer. Ahora sí que el vaquero siempre va a crear. El backer. A ver, hay que contar ahora los backers que van a ver estos jugadores. Porque el C, Wolf y Bayonetta matan mucho a los backers. Ay, no le pegó. No, se fue. Se puso nervioso. Hay que entenderlo. Porque la neta, este Waka está bien cabrón. Y hay que entender lo que es. Oh, no. Le hizo un side B más lit. Y le hace side B y el Waka se empieza a reír. No, puede ser. ¿Será otro tristo? ¿Será, gente? ¿Será otro tristo? O sea, será con el DI. Vamos, vamos. ¿Qué va a hacer ahora? Vamos a pegarle un vaquerón, un vaquero y se muere. Ahí está. ¿Quién piensa que lo va a matar con side B? Waka. ¿Tendrá el side B de la muerte? Ahí vienen a reportar una pelea. Ah, ya está jugando Raul Disco hasta el Reignor K. En un pinche switch con Moth. Oh, man. Qué culero. Ay, perdón. Estoy narrando. Ya le quitó la vida. Este Brunito Feliz va con todo. Vamos a ver. Es un combo, un combo malo. Es todo. Mira, ese combo yo se lo vi a Lima. Oh, lo de Spice. Oh, no. Ya, ya voy a dejar de comentar. Es que eso es Disney, un americanista. Sinceramente. Y Brunito Feliz se le cambió la cara y se empezó a reír. Si lo vieran. Es un crack. Lo trajo, lo trajo de vuelta. Mira, va a decir, yo soy el campeón de los amateurs. Yo puedo con eso y más. No, y para decirle que este torneo a Mateo, la neta, estuvo pasado de lanza. Estuvo bien, cabrón. Y le leyó un rol. Pero fue una buena mashie de Brunito Feliz. Se va contento. Le hizo una buena jugada. Un combo le hizo un combo. Un convencido. Ope. Gracias por ver el video.